Se dice que FaceApp es una de las aplicaciones más interesantes que han existido hasta el momento porque nosotros podemos realizar determinado número de caracterizaciones en las fotografías nuestras o de nuestros amigos. Por ejemplo, tener una buena sonrisa para quienes no saben sonreír. También podríamos colocar una pequeña barba o bigote para quienes no tenemos ese beneficio. ¿Y por qué no decirlo? Podríamos vernos jóvenes o más viejos para tener una ligera idea de lo que fuimos o de lo que seremos. En este video les voy a mostrar a ustedes cómo utilizar los filtros Pro sin tener que comprar a la aplicación por medio de su suscripción mensual o anual, con dos métodos diferentes. Uno recomendado por mí y el otro bajo el riesgo de cada persona. Previamente quiero mencionarles que ya he realizado unos cuantos videos sobre FaceApp. El primero que hice en un momento determinado les decía a ustedes que pueden utilizar los filtros Pro sin necesidad de comprar la aplicación viendo únicamente anuncios. Muchas personas me han escrito diciendo que lastimosamente los anuncios en la nueva actualización ya no se pueden ver. Es más, ya no aparece el botón. También hice un video en donde yo dije cómo sería si yo me viese como mujer. Ustedes pueden ver esos videos en este momento en las tarjetas y en las tarjetas finales del video. Y el último que hice sobre este mismo tema fue en mi canal temático de Somos Android, en donde yo les proponía a ustedes realizar un procedimiento bastante fácil, simple y sencillo de seguir para que ustedes puedan reactivar ese botoncito que dice ver anuncios y así utilizar los filtros Pro en la aplicación sin necesidad de pagar una membresía mensual o anual. Desde el primer momento en que yo publiqué ese video, lastimosamente muchas personas se portaron escépticas y empezaron a mal recomendar mi canal y mis videos. Ni bien presenté el video, tuve dos hasta cuatro dislikes, lo cual fue increíblemente asombroso porque esas personas ni siquiera me habían pedido la clave que yo solicitaba para poder utilizar a la herramienta eficazmente. Aquellas otras personas que sí han utilizado la herramienta porque yo les di la clave me han felicitado en la misma página de Facebook, pero lastimosamente algunas de esas personas se dedicaron a seguir los pasos y luego borrar todo lo hecho. De eso voy a hablar en las conclusiones, pero aquí vamos a hablar básicamente sobre los dos métodos que existen para utilizar de manera pro a este FaceApp sin tener que pagar absolutamente nada. Como les dije, existen dos alternativas y aquí vamos por la primera. La primera alternativa, aquella que yo recomiendo y que pueden ver en mi canal temático Somos Android y también con una de las tarjetas que está aquí en el canal y también en las tarjetas finales, es aquella 100% efectiva. Créanme, por favor, es 100% efectiva. Para poder tener esta aplicación yo les sugiero ver el final de este video, pero antes voy a explicarles qué es lo que tienen que hacer. Lo primero, lógicamente si ustedes ya tienen instalado a FaceApp desde la tienda de Google Play Store, les recomiendo que la desinstalen, pero antes de desinstalarla tienen que dirigirse al área de los ajustes. No importa el launcher que tengan, pero vayan a los ajustes, diríjanse hacia el área en donde están todas las aplicaciones, busquen FaceApp y posteriormente traten de ubicar el área de almacenamiento. El área de almacenamiento es un sitio en donde se guardan determinado número de archivos que se configuran con la herramienta. Allí tenemos que borrar los datos y la caché o la caché y los datos. Tal y como pueden ver en el video que estoy mostrándole en este momento, tienen que proceder luego una página y luego sí proceder a desinstalar. Posteriormente tienen que dirigirse ustedes hacia el blog para descargar a mi herramienta. La misma está comprimida y también cifrada por motivos de seguridad. No es una aplicación craqueada, ni hackeada, ni adulterada, ni nada. Es la oficial del desarrollador, pero una oficial que no está disponible en todos los lugares, ni en todos los países, ni en todas las regiones. Si siguieron la primera parte del video, es decir, eliminar caché, datos, desinstalar la aplicación, ahora a esta herramienta ustedes tienen que instalarla. Nada más fácil que seguir los pasos de instalación que constan de un pequeño asistente en donde se les explica qué es lo que tienen que hacer. También lógicamente tienen que permitir el acceso hacia su galería, porque de ahí van ustedes a capturar las fotos que van a tratar de procesar. Y también el acceso hacia la fotografía, porque algunas personas se toman directamente la foto para procesar en ese mismo momento una barba, una sonrisa o cualquier otro efecto más. Cuando ya hayan ejecutado la herramienta y terminado este pequeño wizard o asistente, se harán cuenta que ya está disponible el botón de ver anuncios. Es decir, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada por la versión Pro, ni mensual, ni anualmente. Simplemente tienen que dedicar un poco de tiempo para ver los anuncios que les sugiere el desarrollador y así utilizar ese filtro. Los anuncios duran máximo 30 segundos, así que no es un tiempo perdido, como lo dicen muchas personas. ¿Cuál es el pequeño problema aquí? Que esta versión lastimosamente no tiene todas las características y funciones de la más actual. Por ejemplo, hay algunos efectos y filtros que lastimosamente no están presentes aquí. También con la versión que les he pedido instalar, solamente pueden ustedes navegar y explorar las fotos de su galería. En cambio, con la versión más reciente que la propone el desarrollador en Google Play Store, ya se puede navegar por algunos sitios en la nube, como por ejemplo Google Fotos o Google Drive. Así que, para corregir este pequeño defecto, yo les recomiendo a todos dirigirse hacia la tienda de Google Play Store y buscar a la herramienta FaceApp. Van a encontrar ustedes que allí les dice que hace falta una pequeña actualización. No hay problema, toquen ese botón, actualizar, y luego, cuando ya terminen, pues abran la herramienta. Me refiero a FaceApp. Podrán darse cuenta que el botón de anuncios sigue allí. El número de versión es la 434 y un número de compilación creo que es 5013, si mal no recuerdo, que funciona perfectamente bien hasta el momento. Con esto, ustedes pueden utilizar cualquier cantidad de filtros que deseen, simplemente siguiendo los pasos que yo he mencionado en este instante. Pero, como les he comentado, hay una segunda alternativa, misma que la voy a describir a continuación. Para esa alternativa, yo voy a experimentar básicamente con mi teléfono móvil para que vean cuál es el problema que puede existir a la hora de utilizarla. Como les había mencionado al inicio de este video, es un poco riesgoso, desde mi punto de vista, claro está. Ustedes son quienes toman la decisión si quieren tener a esta versión Pro full funcional, sin la palabrita Pro y sin tener que ver anuncios. El método es el siguiente. Vamos a revisar la segunda opción que les había mencionado anteriormente, amigos. Esta es FaceApp. Ahí está una fotografía que yo coloqué para tratar de procesarla. Hay un youtuber que recomienda seguir este procedimiento. Yo no se lo recomiendo porque pueden estar ustedes instalando un Troiano o cualquier otra aplicación no deseada. Básicamente, lo que recomienda este youtuber es lo siguiente. En primer lugar, analiza la aplicación FaceApp en su instalación normal. Y dice que nosotros aquí tenemos varias opciones para ver filtros en la versión Pro o Demo. Si aplico este, aquí me va a aparecer a mí ir al Pro o ver anuncio. El botón de ver anuncio ya está activado de acuerdo al procedimiento que enseñé a ustedes en la primera parte del video. Si lo quieren hacer, pues ustedes ya saben lo que necesitan para poder tener el APK. Envíen las respectivas capturas y después de una semana yo les entregaré la clave para ello. Aquí no lo voy a hacer. Entonces, este youtuber y desarrollador a la vez recomienda lo siguiente. Que nosotros vayamos al Home, que cerremos todas las aplicaciones de ser posible y que posteriormente deslicemos la ventana hacia abajo. En ese momento nos encontraremos con los ajustes rápidos. Según este youtuber, nosotros tenemos que desactivar la autorotación y luego activarla. Es decir, un segundo de diferencia. Topamos, esperamos un segundo o dos segundos y otra vez volvemos a topar. Luego de ello, dice que nos vayamos al Home y posteriormente que deslicemos la ventana hacia abajo y vayamos a los ajustes. Aquí nosotros debemos encontrar el administrador de la batería. Como no está visible hacia primera instancia, nosotros vamos a apoyarnos en el buscador. Es decir, escribo batería. Está allí, ya lo busqué anteriormente. De todas esas opciones, elijamos batería. Y nos vamos hacia abajo en donde está este pequeño selector que dice modo de ahorro de energía. Lo activamos, esperamos unos dos segundos. Uno, dos, tres tal vez. Y lo volvemos a desactivar. La verdad no entiendo para qué ello. Simplemente yo considero que es un paso de relleno para tratar de engañar a las personas y decirles, el método funciona así. Si no lo hicieron así, no les va a funcionar. Y yo creo que es una completa mentira. ¿Cuál es la siguiente parte? Tenemos que ir a nuestro navegador web. Voy a elegir Google Chrome. Yo tengo aquí un montón de pestañas abiertas. Y ustedes, aquella dirección a la que tienen que irse es a esta. Ahora, vuelvo a reiterarles en este momento que yo no me responsabilizo absolutamente en nada por cualquier daño que sufra su teléfono móvil al seguir esta parte del procedimiento porque es bastante riesgosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aquí en el buscador escribimos FaceApp. E irán apareciendo unos cuantos resultados. Ustedes ven que ya aparece ahí, dice FaceApp Pro++. Lo tocamos y aparece. Ahí ese resultado es al que tenemos que tocar. Aquí me indica que debo de inyectar o hacer una inyección. Cabe mencionar que este procedimiento también algunos le aplican en iOS, pero ahí yo creo que sería mucho más peligroso. Aquí les aparecerá el número de versión de su sistema operativo. Yo tengo a Drobby 11 y dice comenzar inyección. Tocamos ese botón y teóricamente dice que se está descargando FaceApp Pro. Esperamos hasta que termine el proceso. El youtuber termina aquí su tutorial o su video porque simplemente no le interesa mostrar lo que viene a continuación y esa es la parte más peligrosa que existe porque a ustedes les va a aparecer una ventana con diferentes opciones. Por ejemplo, aquí miren, dice en inglés FaceApp Pro Inyector. Please complete o por favor complete dos ofertas de todas las que están aquí para inyectar FaceApp Pro en su dispositivo móvil. ¿Cuáles son esas ofertas? Ustedes pueden leer aquí básicamente que dice Universe. Universe es una aplicación que da mucho que desear. Yo la instalé y me empezó a enviar una gran cantidad de mensajes de troyanos diciendo que mi dispositivo estaba infectado y que necesitaba yo comprar un antivirus. Así que no les recomiendo que lo hagan. Además de que es una aplicación bastante pesada. Esta otra, en cambio, obligatoriamente les pide su número telefónico porque dicen que van ustedes a recibir un código por SMS. Este de captcha parece que no es tan agresivo pero de todos modos necesitamos nosotros dos de los cuales los tres de arriba, de los dos de arriba yo diría que no. Este tal vez. Y aquí dice mira programas de televisión y gana gratis. Vamos a seguir el procedimiento. Lógicamente yo lo hago porque sé cómo corregir los problemas. Dice envíe los mensajes de texto para desbloquear su contenido. Pase el contenido de seguridad. Seguramente si es mensaje de texto pues me va a pedir un número telefónico pero vamos a verlo. Toco, dice no soy un robot y continuar. Ok, ¿qué es lo que me dice aquí? Que elija una gran cantidad de destinatarios o sea 20 para mandar un mensaje. Esa es una trampa que todo el mundo lo hace porque incluso amigos y amigas mías me han mandado a mí ofertas que no existen. Ofertas para tener mensajes SMS ilimitados y tantas cosas más. Así que yo no lo voy a hacer. Si retrocedo la pantalla van a ver ustedes una gran cantidad de mensajes. Dice aquí que permita notificaciones. No, ya le di permitir, no importa. Vamos a ir para atrás y van a ver aquí que no se desbloquea absolutamente nada. Veamos este que dice ver programas de televisión. Dice no se puede acceder a este sitio. Simplemente no se puede acceder al sitio porque seguramente ya hubo una denuncia del mismo. Vamos a irnos para atrás. Y así me van a ir apareciendo una gran cantidad de mensajes. Por ejemplo aquí dice Kapersky. Bueno ese es el antivirus que tengo yo, menos mal me está protegiendo. Vamos a ir para atrás, para atrás. Y aquí dice configure el paso final. Como no lo he configurado simplemente no va a pasar. Es por esa razón que les decía que no utilicen este método. El cual se aplica en esa dirección URL. Porque ustedes van a dañar su teléfono móvil. Van a contagiar a sus amigos. Y ellos se van a enojar con ustedes. Porque en la mayoría de los casos es un troyano que trata de difundirse por medio de mensajes SMS a los demás. De todos modos si ustedes son tan necios y quieren hacerlo pues están en su derecho. Yo solamente hago las pruebas para decirles a ustedes no lo haga. En esta parte del video les voy a indicar a ustedes que es lo que tienen que hacer para poder tener full funcional a esta herramienta. No quitándole la palabra, sino más bien cómo hacer que se muestre la palabra de ver anuncios. Como les he sugerido en el artículo a muy pocas personas les gusta leer. Y por eso vienen los problemas porque después me están preguntando. Y por qué no das la clave y qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que instalar y cómo lo tengo que descomprimir. Yo he tratado de hacer un trabajo investigativo bastante bueno y profesional. Además de eficiente. Y también de dedicar unas cuantas líneas explicándoles a todos qué es lo que tienen que hacer. Para aquellas personas que tal vez no se dedicaron a leer el artículo les voy a decir en este instante qué es lo que tienen que hacer. En primer lugar visiten el artículo, el post en el blog con el enlace que generalmente está en la primera línea de la descripción. Lastimosamente me veo obligado a desactivar los comentarios de este video así como de mi canal temático. Así como también a hacer que no se vean los likes. Espero que me sepan entender pero es un requisito que yo voy a pedir. Una vez que estén en el blog en la parte casi final del artículo ustedes van a ver unos cuantos enlaces. Específicamente son de 5 canales si no me equivoco. Tienen que darle clic en ese enlace o si están en un teléfono móvil o en un tablet con pantalla táctil simplemente tocar ese enlace y ustedes saltarán hacia otra ventana. En esa otra ventana aparecerá un pequeño botón que dice suscribirse. Toquen suscribirse y listo. Son 5 canales. Hagan una captura de todas esas suscripciones. También tienen que darle un like al video. Si bien es cierto que no va a aparecer el número de like ni de dislike pero si ustedes están viendo en ese momento el video aparecerá la manito para arriba de color azul. Así que eso para mí es una muestra de que dieron like y que cumplieron los pasos que les he solicitado. Si necesitan esta aplicación sigan los pasos y posteriormente hagan clic en el enlace que está un poco más abajo. Allí dice haz clic en este enlace y saltarán hacia mi página de Facebook. En mi página de Facebook ustedes solamente tienen que dejar las capturas y decirme quiero la clave para poder utilizar la aplicación. Esta clave la tengo para dos servidores diferentes. Para quienes tengan una cuenta de Google Drive y para quienes tengan una cuenta de Mega o bueno si no tengan cuenta de Mega no importa. Descargan desde el servidor de Mega pero ahí necesitan ustedes una clave para utilizar ese APK. Envíenme los mensajes con las capturas hechas y yo luego de 5 días exactos no más les volveré a escribir a ustedes y les diré si realmente están suscritos. Porque yo revisaré en mi listado de suscripciones a ver si es cierto si no se desuscribieron y si no le dieron tal vez dislike a mi video. Si han cumplido con los requisitos durante esos 5 días pues yo simplemente les daré a ustedes la clave. Claro si les interesa. Si no les interesa pueden ustedes buscarlo, buscar el APK en cualquier otro lado. Y si les funciona, que bueno. Me alegro muchísimo porque eso quiere decir que ustedes también pueden hacer el trabajo que hago yo. Es decir de investigar y ver cuál es la mejor opción para que se vean todas las funcionalidades y entre ellas el botoncito de ver anuncios de FaceApp. Nos vemos a continuación en las conclusiones. No pensaba hacer este video pero lastimosamente las personas que han decidido apoyarme y otros desapoyarme por decirlo de alguna manera pues me han dado mucho que desear. Alguien me escribió, es más me estaban escribiendo muchas personas a la cuenta de Facebook. Diciéndome que sabían que muchas personas simplemente estaban dedicándose a pedirme la contraseña para posteriormente quitar la suscripción de cada uno de los canales y también para darle dislike al video. Lo cual lastimosamente es cierto. Yo puedo decirles a ustedes que esa es una falta de principio y de ética y de moral demasiado grande que puedo observar. Porque si yo les ofrecí algo y les cumplí, yo creo que del otro lado también debería ser recíproco. Pero bueno, que se puede esperar de las personas que no tienen ni siquiera una pizca de principio ni de ética ni de moral. Esto a la final solamente es una pequeña muestra de la actitud que tienen muchas personas en la sociedad actual. Porque pueden actuar de una manera y después cambiar de opinión en un momento determinado. Debo de decirles a ustedes que muchos de estos personajes que me han pedido la clave en mi canal Somos Android. No solamente son seguidores fieles, porque a ellos sí les merezco un gran aplauso y decirles que muchas, pero muchísimas gracias por cooperar en todo lo que yo les he pedido. Es más, a muchos de ellos les he mandado directamente la clave sin necesidad de que cumplan los pasos. No están suscritos a todos los canales, pero sin embargo son fieles seguidores que siempre están dándole like a mis videos. Siempre están apoyando con comentarios positivos y siempre están al lado mío. Así que ellos de mi parte por lo menos no necesitan ningún tipo de comprobación alguna. Pero lastimosamente también hay el otro lado de la moneda. Así como existen estos usuarios, estos visitantes y estos seguidores fieles y grandes amigos míos, también existen los competidores. ¿Quiénes son los competidores? Son youtubers que lastimosamente tienen una gran cantidad de suscriptores y que se han hecho de esos suscriptores de una forma irrecíproca, por decirlo de alguna manera. Ellos vienen como un espectador más, obviamente no vienen con su cuenta oficial, sino con una cuenta secundaria, terciaria o una cuenta falsa. Me dicen quiero la contraseña, yo les doy muy amablemente la contraseña y les agradezco por la cooperación. Toman el archivo, ven que sí funciona, le dan dislike, perdón, le dan dislike a mi video, quitan las suscripciones y se van a sus canales a realizar el mismo video modificando determinados pasos o procedimientos. Eso da mucho que desear. Yo me he dado cuenta lastimosamente de eso. ¿Cómo me he dado cuenta? Bueno, en las estadísticas que nos da YouTube se ve de qué países vienen nuestros seguidores, los likes, los más recientes y así. Entonces uno se da cuenta rápidamente quiénes son las personas que lastimosamente están realizando ese tipo de cosas. Yo no les he bloqueado simplemente porque están en su derecho de realizar cualquier tipo de opinión crítica o cualquier tipo de revisión, si lo desean ver de esa manera. Pero no perjudicando a quien les ha dado la mano. Es por eso que decidí realizar aquí el video un poquito modificado y agregando otro método más, el cual no les recomiendo realizar para que lo vean todos. A ver, ¿por qué no recomiendo el segundo método realizar? Simplemente porque hay una parte al final del procedimiento en donde se les exige a todos que descarguen dos de cuatro y por qué no las cuatro aplicaciones que propone allí el desarrollador. Si se dan cuenta, este desarrollador sí no contempla absolutamente ningún tipo de equivocaciones o errores porque quiere asegurarse que las personas que quieran tener la versión Pro simplemente cumplan con todas las de ley. Es decir, ustedes tienen que descargar una aplicación y también tienen que rellenar un formulario con un correo electrónico válido o registrar su número telefónico con un número real. Si no lo hacen, nunca desbloquearán ustedes a esa aplicación. ¿En qué se diferencia el método que está siguiendo esa persona de lo que yo propongo? Simplemente en que yo no engaño. Acá esta persona sí engaña porque yo lo hice. Yo seguí el procedimiento antes de mostrárselos a ustedes y por eso estoy dando mi perspectiva y mi opinión. Me registré y lastimosamente se me infiltró un troyano que a cada rato en el teléfono móvil me estaba diciendo que tenía un virus y por eso no se lo recomiendo. Desde el principio hasta ahora no se lo recomiendo. Eso lo tienen que hacer ustedes bajo su propio riesgo. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este video. Es un poco largo, eso sí, pero es con el objetivo de tratarles de mostrar a ustedes que tienen que ser coherentes con lo que hacen. Por favor, si yo ofrezco algo y cumplo, ustedes también háganlo. Es por una cuestión de principio. Es por una cuestión de un mundo mejor. Es por una cuestión de saber vivir bien. Nos vemos en una próxima y gracias por sus likes. Gracias por sus suscripciones. Y gracias por los comentarios que quieren hacerlo y no pueden.